¡Increíble! Los partidos son demasiado caros, así que los veo por la tele. No me da pena pagar por sexo. Es mejor que nada. Ya lo creo. Solo quiero ser yo mismo. ¡Claro! ¡Qué es un modo de saltar! ¡Hijo de puta! ¡Claro! 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 ¡Increíble! 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 ¡I don't believe it! ¡Soy pasivo de peces! ¡Increíble! ¡Eres una basura! ¡Claro! ¡Maldición! ¡Idiota! ¡Pedazo de mierda! ¡Qué estupidez! ¡Qué estupidez! ¡Ah! ¡Chingados! ¡Te voy a romper la madre! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Pedazo de mierda! 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 ¡Soy el mejor! ¡Pedazo de mierda! ¡Vale! ¡I take it this isn't a social call! OKAY, OKAY! I'll get you out of trouble. No problem! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!